Vamos a darle la bienvenida a un gran parista, que me encanta. Hoy vamos a preparar cinco cafés. Es un gran regalo. Café molido en una molienda media y vamos a agregar el agua. Hemos estado haciendo todo mal. Podemos extraer unos cafés de muy alta calidad. Continuamos con avances de MasterChef Celebrity 2024 y en este caso hablaremos del capítulo 87. En este capítulo habrá un invitado especial experto en café. El invitado explicará las distintas formas y sabores para hacer café y sus distintos nombres. Cada participante tendrá el gusto de aprender cómo se prepara un café para que quede bien hecho y con buen sabor. Y por supuesto, después de esta gran presentación y clase sobre café, el ingrediente principal para el plato de este reto es el café. Por lo visto, la mayoría se va por la repostería y su ingrediente principal será el café. Calidad, ricos, ensaborearon. Me parecen súper interesantes. Se puede usar en muchas preparaciones. Van a tener que hacer una preparación que acompañe esta taza o preparación de café. Me la quiero jugar y quiero ganar. No sé si lo que está haciendo hoy sea ganador. Esperemos que sirva. O también una preparación que acompañe una deliciosa taza de café, una torta o algo así. Dominica y Paula dicen que se la están jugando para ganar. No saben si van a ganar o no, pero están dando todo de sí y sus conocimientos para ganar este reto. Pero los problemas no tardan en surgir. Y el primero es que Ibargen siente un olor a quemado. Olor que por lo visto no lo siente la participante a la que se le está quemando su preparación. Que huele como a quemadito por ahí. Yo la verdad no sé si eso es así. Qué vergüenza, yo no sé manejar eso. Creo que estoy un poco colgada de tiempo. No, esto no va a funcionar. Me ha hecho el café. Y por supuesto, en ninguna competencia el tiempo es un problema y en este caso no es la excepción. Y Vicky es la primera con ese problema. Pues los utensilios para preparar el café no los sabe utilizar y pierde valioso tiempo en el proceso. Pero ella no es la única. Todos los demás tienen el mismo problema y comienzan a apretar su acelerador para cumplir con el reto a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!